Inhalación con el inhalador Spigomax No agite el inhalador antes de utilizarlo. Sujete el inhalador con la boquilla hacia abajo. Abra completamente el capuchón de la boquilla, doblándolo hacia abajo hasta que oiga un clic fuerte. Así se dosifica su medicamento. Su inhalador ya está listo para utilizarse. Siéntese erguido. Al inhalar, asegúrese de que las aberturas de entrada de aire no estén tapadas. Expire profundamente de forma relajada e incline ligeramente la cabeza hacia atrás. Coloque la boquilla entre los dientes y envuélvala bien con los labios. Ahora, inspire por la boca con fuerza y lo más profundamente que pueda y la medicación se administrará automáticamente. Al final de la inspiración, sáquese el inhalador de la boca y contenga la respiración de 5 a 10 segundos si es posible. A continuación, expire lentamente, pero no dentro del inhalador. Es posible que note un sabor al inhalar. A continuación, vuelva a colocar el capuchón protector en la boquilla. Después de usarlo, enjuáguese la boca o coma algo para evitar inflamaciones en la boca y la garganta. Un contador situado en la parte posterior del inhalador muestra el número de inhalaciones restantes, en función del medicamento utilizado a partir de 120 o de 60 inhalaciones. Se muestran números rojos para las inhalaciones restantes a partir de 20. Si aparecen números rojos en la ventana, debe ponerse en contacto con su médico para que le prescriba un nuevo inhalador. Mantenga siempre cerrada la boquilla y ábrala sólo cuando inhale. Si abre y cierra la boquilla sin inhalar, el contador lo registrará como una dosis retirada. Esta dosis se almacena de forma segura en el interior del inhalador hasta la próxima vez que inhale. Esto evita la inhalación accidental de medicamento adicional o una dosis doble durante una inhalación. Mantenga el inhalador seco y limpio. Si es necesario, puede limpiar la boquilla del inhalador con un paño seco después de utilizarlo. Si su médico le ha recetado dos inhalaciones seguidas, repita el procedimiento. Lea el prospecto. Si no estás seguro del uso correcto de su inhalador, consulte a su médico o farmacéutico. Lea el prospecto.